Y he parecido que pasa gente, aquí crack de nuevo en el Rincón Creativo. Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de impresión 3D. Esta vez os traigo la tercera pieza que imprimo para este canal, que en este caso es la pirámide de Giza. La tengo aquí mismo, a ver si enfoca, ahí está. Como podéis ver, ha quedado muy, muy chula. Con este spray dorado que le he aplicado. Y también tiene dos partes, se puede abrir. Y aquí vendría toda la estructura y todas las indicaciones de cómo están los pasadizos y todo eso. Y aquí pues el año. La verdad es que está bastante chula y muy, muy conseguida. Así que nada, no voy a marear más. Y vamos a ponernos con el vídeo. ¡Gracias! 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 Ah, no te vayas aún. Si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario o tu opinión o lo que sea, y tu like y suscríbete si no lo estás. Bueno, ahora sí. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!